Nosotros les vamos a contar que a fin de impulsar la lectura se inició un programa en los buses del Metropolitano. Los detalles con Gunter Rabé, adelante Gunter. Hola, muy buenos días. Tenemos una buena noticia para todos los usuarios del Metropolitano. Porque a partir de hoy la Municipalidad de Lima ha colocado estas bibliotecas en las 35 estaciones que tiene en recorrido el Metropolitano. ¿Qué cosa puede encontrar usted aquí? Infinidad de libros, revistas, una serie de folletos, bibliografía para todas las edades. Que va a permitir que el viaje de las personas sea mucho más entretenido y sobre todo que se haga más rápido. Vamos a conversar con el señor Gavidia, quien es gerente de Educación y Deporte de la Municipalidad de Lima. Señor Gavidia, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, Gunter. Bien, Gunter. En el canal N. Contento de presentar con ustedes este innovador sistema de promoción de la lectura. El primero y muy masivo desde el Metropolitano para que la gente haga más confortable de su viaje leyendo, informándose, tomando cultura y de esta manera contribuir a la mejor. ¿En qué consiste estas bibliotecas? ¿Cómo es que los usuarios del Metropolitano pueden obtener un libro o una revista? Únicamente tener la voluntad de viajar a través de la lectura y tenemos estos estantes, estas librerías. O sea que cualquier pasajero que va a tomar un bus viene y al señor... Se acerca, toma un libro, el de su preferencia. Tenemos literatura muy variada. Literatura para todas las edades, infantil, literatura, poesía, cuento. En fin, diversidad de material para todos los gustos, de manera que la gente, sin más prerequisito que la voluntad pueda tomar un libro, hacer el viaje leyendo y luego devolver el libro, Gunter. Es importante que la gente lea y devuelva el material para que el sistema pueda seguir caminando. ¿Dónde lo devuelve? ¿En la estación donde lo tomó o cómo hace? Las 35 estaciones intermedias y las 3 estaciones finales tienen los dispositivos adecuados para devolver y entregar libros. Y esto, por supuesto, es la contribución, el regalo que le da la Municipalidad de Libre, nuestro alcalde, el doctor Luis Castañeda Lozio, a los vecinos de Libre en estas navidades. Y gracias por acompañarnos. ¿Cuánto tiempo va a durar este sistema? El sistema de bus de la lectura se abre para indefinidamente. Tenemos 60.000 libros y revistas ya disponibles para los usuarios y esperamos beneficiar a 100.000 personas en el primer mes, esperando crecer más en el Metropolitano, que es un transporte moderno y seguro que el municipio ha dado a la ciudad. Entonces, las personas vienen, toman el libro de su preferencia, lo leen en el Metropolitano y cuando bajan... Lo devuelven. Lo devuelven. Es importante y acá confiamos en la gente y estamos en pos de construir ciudadanía para que la gente sea responsable en el uso de un bien que es público, lo pueda usar, disfrutar y luego devolver para que otra gente también pueda hacer uso de ella. Y las personas que quieran colaborar, si tienen libros en su casa o revistas, ¿pueden traerlas acá también para...? Efectivamente, la campaña Librotón continúa recogiendo el material de lectura en buen uso que las familias nos han venido dando, las editoriales. Qué importante que se comprometan las editoriales entregándolos el material. Y además acá este material, acá tiene un, por ejemplo, este libro Fausto, ¿no? Tiene acá un sticker de la municipalidad, entonces que él lo pone como propiedad de la municipalidad y en realidad esto va a servir para todos los usuarios del Metropolitano. Bueno, toman su libro y cuando bajan en otro paradero simplemente lo devuelven. Muchísimas gracias por esa información. A ustedes por acompañarnos, Gunter. Gracias. Muy bien, compañeros. Esa es la información desde el paradero de la estación central del Metropolitano y le damos pase a ustedes. Ya saben que pueden venir a cualquiera de las estaciones y empezar a leer durante su viaje. Como ustedes en estudios. Una buena iniciativa por parte de la Municipalidad de Lima.